Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Diez minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día. Pues el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta es la fiesta que estamos celebrando durante esta semana. Una fiesta que, no sé si te lo he dicho hace un tiempo esto, pero hoy lo reafirmo pero todavía con más fuerza. Una fiesta esta como tantas que yo no entiendo. La cantidad de cosas que no entendemos. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí, por lo menos según pasan los años, los lustros y las décadas, cada vez entiendo menos de las cosas que son más importantes en mi vida. Para mí, vivir es Cristo, eso deseo. Y creo que es así, Señor. Aunque meto la pata muchas veces, soy imperfecto, olvidadizo, me distraigo. Pero sí, Jesús, mi vida eres tú. Y cuanto más te conozco, cuanto más conozco tu doctrina, pues menos sé, la verdad. Menos entiendo la cantidad de cosas que no entendemos. Jesús, la fiesta que celebramos hoy en la iglesia es de estas de no entender. Es la fiesta de los santos inocentes. Esos niños menores de dos años a los que Herodes cegó la vida, después de ser informado por los reyes magos, los sabios de oriente, de que iba a ser el rey de los judíos. Jesús huye a tiempo, llevado por San José, avisado en sueños. Pero ¿quién entiende que para salvar al Hijo de Dios haya sido necesario asesinar brutalmente a niños de menos de dos años? ¿Cómo es el sufrimiento de esas madres? ¿Quién lo entiende? Esto es uno de los misterios difíciles de entender. Al final es el misterio de la cruz, es el misterio del cabrón. Pero fíjate que hace dos días hemos, tres, hemos celebrado la Navidad, pero ya el día siguiente, San Esteban, el primer mártir de la iglesia, y hoy, pues estos protomártires, casi, protomártires del protomártir, los santos inocentes, vidas entregadas para salvar la vida del Hijo de Dios. Es poderoso, pero es muy difícil de entender. Yo no lo entiendo. ¿Y sabes una cosa? Que cada vez aspiro menos a entender esto. Es igual que... Pues lo que ha sucedido durante el siglo XX y en este siglo XXI, por ir al momento así más icónico del no entender nada, el exterminio de los judíos y también de, no solo de los judíos, en los campos de concentración, en Auschwitz. Allí estaba Viktor Frankl, un afamado psiquiatra. Fue al campo de concentración y consiguió sobrevivir. No así su mujer, que se subió al tren, que llevaba al campo de exterminio, porque en el tren iba su marido. Fue el único motivo por el que su mujer se subió al tren. Porque su marido iba. Y para ella, su vivir era su marido. Y se subió al tren. Bien, ella murió en el campo de concentración. Viktor Frankl, sin embargo, es un superviviente. Pues bien, este hombre psiquiatra, judío, si no has leído el libro que se titula El hombre en busca de sentido, eres afortunado. Porque todavía no lo has leído y es una lectura necesaria y maravillosa, donde narra su experiencia en el campo de concentración, entre otras cosas. Pues este hombre, después de pasar por allí, decía, el mismo, el mismo que inventó los hornos crematorios, es el mismo que entraba en ellos musitando una oración esperanzada. Es el mismo, el mismo que asesina, es el mismo que entra esperanzado. Bueno, da que pensar bastante. Da que pensar bastante. Este hombre, en una de las clases, entró un soldado nazi con la idea de interrumpir la clase, pero no fue capaz. Quedó como embelesado por las palabras del psiquiatra que decía yo Conocí a Freud, el fundador de la primera escuela de Viena. Él sostenía que el motor de la acción humana es el afán de placer. Yo no creo que eso sea verdad. Pertenecí y conocí al fundador de la segunda escuela de Viena, Alex Hüttler, ahora no recuerdo el apellido, que sostenía que era el afán de poder el motor de la acción humana. Yo fui expulsado de esa escuela por contradecir esta tesis. No creo que el afán de placer y el afán de poder sean los móviles de la acción humana, a salvo que uno esté un poco enfermo o desequilibrado mentalmente. Lo que mueve a la acción humana es el afán de sentido, la búsqueda del sentido de la vida. Todos buscamos un sentido a la vida. Un porqué. A este hombre le tocó atender después de la Primera Guerra Mundial a personas, 4.000 personas con pensamientos suicidas. 4.000. Bueno, pues él cuando los sentaba ahí en su despacho, la primera pregunta que les hacía era ¿Y usted por qué no se ha quitado la vida ya? ¿A usted por qué no se ha suicidado? Y decía que la respuesta a esa pregunta era muy importante, porque ahí aparece el móvil de sus acciones, aquello que tiene valor. Tú, te hago la pregunta, es un poco fuerte, ya lo sé, pero ¿por qué no te has quitado la vida? ¿Por qué amaneces? ¿Cuál es el sentido de la vida para ti? Jesús, para mí, el sentido de la vida eres tú. Mi vivir es Cristo. Mi vivir es Jesús de Nazaret. Jesús, quiero vivir para ti y morir para ti. Fíjate que estamos en Navidad y he hablado de Auschwitz, de la Primera Guerra Mundial, del suicidio, de los santos inocentes. La Iglesia nos invita a hablar del sufrimiento hoy. ¿Y qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Cuál es la razón de ser? Yo no lo entiendo. Pero lo que sí que sé es que el sufrimiento está en el centro del misterio de Jesucristo. El misterio del Verbo Encarnado no se entiende sin la presencia del sufrimiento, desde el principio de su vida, pasando luego por la cruz. Y el sufrimiento actual de Dios cuando pecamos, cuando no respondemos a estas gracias que nos quiere dar. El sufrimiento está en el centro del misterio de Cristo. No es... No está al lado, ¿no? No, lo empapa todo. Lo empapa todo. Y por otra parte, el sufrimiento se ha convertido por la acción de Cristo en algo que puede glorificarnos. Jesucristo, para glorificarnos, para hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad, de la vida de la gracia, de la vida del amor, ha querido sufrir de tal manera que ese mismo sufrimiento, ese sufrimiento, se convierte en gloria. Tiene un sentido. Yo no lo entiendo. Pero es así. Y no aspiro a entenderlo, Señor. Pero sé que es así. Que un dolor de cabeza, que recibir una mala noticia, que no encontrar el trabajo adecuado, que tener serias dificultades en el trato con mi padre o con mi madre o con mis hijos o con mi cónyuge, o sufrir una enfermedad, todo ese sufrimiento, ya sean físicos o psicológicos, todos los sufrimientos tienen sentido y se pueden convertir en sacrificio. Sacrificio viene de dos palabras latinas. Sacrum facere. Hacer algo sagrado. El sufrimiento es sacrificio. El sufrimiento es gloria. El sufrimiento, desde que Cristo ha muerto en la cruz, es bueno. Lo digo y me asombro de decir estas palabras. Pero te miro Jesús y luego miro la experiencia de tantos cristianos que he tenido de mi lado y que ese sufrimiento les ha hecho identificarse tantísimo contigo que no me queda más que rendirme y decir Jesús, yo también quiero sufrir por ti, contigo y en ti. Te amo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Diez minutos con Jesús el podcast que te ayuda a rezar cada día.